...nuestro siguiente estudio que nos va a llevar a un mayor conocimiento de la Palabra de nuestro Dios. Así que, amados míos, pues como todos sabemos y hemos aprendido, démosle al Señor todo el honor, toda la honra y toda la gloria, esperando que en esta hora pueda ser de grande bendición lo que Dios nos va a dar. Así que, hagamos una oración a nuestro Dios y pidamos cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Dios conoce, cierto, nuestra necesidad, pero también a Él le complace saber que dependemos de Él, que tenemos el deseo de aprender de Él, que tenemos deseos de que Él nos escuche y nos oiga. Así que, vamos a hacer una pequeña oración a fin de que el Señor bendiga su Palabra y bendiga el corazón de todos nosotros. Nuestro bendito Dios y Padre Eterno, Señor, en esta hermosa hora, Padre, estamos aquí, Señor Dios, dispuestos a recibir Tu hermosa Palabra. Señor, tenemos hambre y sed de Tu Palabra, de Tu Nombre, y estamos dispuestos a recibir, Señor, lo que Tú nos des en este hermoso momento. Gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos que están aquí. Gracias porque cada uno de ellos, Padre Dios, tiene muchas cosas que darte, así como también, Señor, para recibir. Señor, bendice Tu Palabra, bendice nuestros corazones, rompe la dureza, Señor Dios, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Quita de nosotros toda indiferencia que se pueda mostrar, Señor, hacia Tu verdad, hacia Tu Palabra. Necesitamos, Señor, necesitamos que Tú vengas y hagas una obra admirable en nuestros corazones. Mi Dios, a Ti se agrada toda la alabanza y nuestra gratitud para Ti, oh Dios, que lo mereces. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Dios. Bueno, pues, después de saludar a todos nuestros hermanos hermanos por Internet, a los cuales ya les digo la bienvenida, saludamos a todos y cada uno de ustedes, preciosos y amados hermanos, hermanas que por Internet nos escuchan, y a ustedes, mis hermanos hermanos que están aquí, también los saludo en el nombre del Señor, con todo ese mismo cariño, con todo ese mismo aprecio. Así que, ya estamos listos, mis hermanos, para poder recibir la Palabra del Señor. A menos, a menos de que ustedes tengan alguna inquietud o alguna pregunta en relación a lo que estábamos estudiando el día de ayer en el culto del seminario, porque después pasamos a la predicación de la noche, y a menos de que ustedes tengan alguna inquietud sobre lo que vimos en esta parte de la primera lección de nuestro seminario, a menos de que tengan una pregunta, me gustaría escucharla, si no, para, ahora sí que ya todos a bordo, metemos primera para empezar a arrancar. ¿No? ¿Todos estamos bien? Bien, quiero también decir a nuestros hermanos de Internet, por favor, ya que me están escuchando también, que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, sean tan amables también de utilizar el chat, ya que para eso es, para que ustedes puedan, pues, ahora sí que expresar también su necesidad de lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros. Bien, vamos a comentar entonces, hoy vamos a hablar, estábamos hablando, obviamente, sobre la familia, y quiero solamente introducir algunas pequeñas porciones de lo que vamos a estudiar, pero también vamos a tratar, vamos a tratar de ver si hoy podemos entrar, hay dos temas, ya hoy es quien jueves, ¿Nierdol? Ay, qué bueno que estás rezando, qué bueno porque tengo dos temas que todavía estamos por red, aunque déjenme decirles, amados míos, yo no me gusta regirme por un patrón de notas o apuntes para poder desarrollar la clase. Creo que el Maestro, amo y bueno, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, así que lo que él desea, pues, lo vamos a hacer. Pero por el otro lado, mi plan es que podamos trabajar dos temas que no quiero pasar por alto, he estado trabajando sobre la familia, pues, desde ayer, ayer martes, aunque es hoy la segunda lección, pero tenemos también algo que vamos a hablar sobre madres solteras, y tenemos que hablar sobre el asunto de padres disfuncionales o matrimonios disfuncionales, y un poquito vamos a sobrayar el asunto de lo que es las consecuencias en los hijos de vivir en una familia disfuncional. Así que ahorita vamos a continuar un poquito con lo de la familia, y, pues, yo creo que lo que vimos ayer probablemente haya sido satisfactorio, espero que sí haya sido, y, pues, entonces vamos a arrancar con alguna otra parte importante en este asunto de la familia. Y como ustedes ya saben, mis hermanos, como ustedes ya saben, estamos hablando en relación con todo esto que tiene que ver con la importancia de la familia. Sí, mi hermanita hermosa. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a partir por ahí. ¿Se acuerdan que les había estado comentando de qué manera, pues, en este caso, el Señor le había dado a Adán masculino precisas órdenes que tenía que cumplir? Creo, amados hermanos, solamente hay un pequeño repaso, así rápido, de lo que estaba diciendo desde ayer acerca de, precisamente, cómo es que el hombre fue el culpable de que el pecado entrara en la humanidad, no fue la mujer, muchas personas han culpado todo el tiempo a las mujeres y las han tenido relegadas, aún a pesar de ser cristianas, incluso prohíben que prediquen. Yo les podría hacer una pregunta que no tendría caso hacérsela, pero es solamente por mera obligación. ¿Las mujeres deben predicar o no deben predicar? Yo sé que ustedes saben la respuesta, por eso dije a la mujer es una pregunta obligada, pero la mujer sí puede, es más, no puede, debe predicar. Si ustedes ven una cosa curiosa, nada más por hacer una pequeña remembranza de las situaciones y las circunstancias que empegan sobre este pensamiento tan torcido, pueden darse cuenta de una cosa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a partir del pecado del hombre y la mujer, ahora estoy hablando de los dos, el pecado a causa del hombre y la mujer, Dios estableció una ley, una regla. Me gustaría que lo miran en su Biblia, vamos a Génesis. No estoy olvidando eso, mi amada hermanita, solo quiero dar un pequeño principio de lo que ayer estábamos mirando, y vamos en este caso a Génesis. Génesis, tenemos Génesis, y quiero que rayamos al capítulo 3. Yo sé que hay muchas cosas aquí que ustedes pueden preguntarse, que ustedes pueden sentir el proceso, el deseo de preguntar y inquirir sobre el porqué de las situaciones que se mencionan aquí en esta parte. Mientras dibujo, no es una cosa insignificante, por así decirlo. Vamos a ver entonces aquí, en el capítulo 17, capítulo 3, versículo 17. A ver, espérame, aguantame un segundo, es el 16, el 16, versículo 16. A ver si estoy bien, por favor, ponen, disculpen. Esto es algo que ha sido tomado en muy alta consideración por parte de los hombres. Por parte de los hombres, vamos a poner una N para masculino y una F para femenino. Así que aquí, solamente hablando de esta parte, podemos ver cómo es que en un principio, antes de que el pecado entrara, antes de que el pecado entrara, podemos ver que Dios le había dado al hombre una facultad de gobernar juntamente con la mujer. Por ejemplo, ayer yo les decía, ¿para qué? Y se lo dije en el cuento de la tarde, les dije, ¿para qué trajo Dios a la mujer, al hombre? Primeramente, primeramente, porque el hombre no pudo cumplir con lo que Dios le dijo. ¿Se acuerdan cuáles fueron las cuatro ordenanzas que el Señor le dio a Adán, a Adán, hombre? ¿Sí? Vimos que eran cuatro, ¿sí? Vimos que primero era ladar, guardar, comer y no comer. Exactamente. Entonces, cuando ustedes ven ahí esta parte, ustedes pueden darse cuenta muy bien, amados míos, que Adán no cumplió. Adán nunca cumplió con esas cuatro ordenanzas, tres positivas y una negativa. Ahora, Adán no cumplió para nada. Entonces, en un sentido, Dios tuvo que hacerle una ayuda idónea. Dios le hizo al hombre una ayuda idónea. Una ayuda idónea para que el hombre pudiera cumplir lo que no cumplió, lo que no pudo cumplir. Entonces, ven ustedes desde aquí, tenemos muy pocos esposos, ¿verdad? Nada más uno y dos, y el hermano Enrique, a los tres, ¿verdad? No, 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 para nada. Bueno, entonces, ven ustedes la relevancia, la importancia de la mujer funcionando como una ayuda idónea para el hombre. En otras palabras, mis hermanos, bueno, les digo a los varones, pueden ver la importancia de una mujer en la vida, puedo decir también, bueno, en la relación de la vida del hombre, que no solamente es para que pueda ir a tener una compañera que le sirva como objeto sexual y cosas como estas, sino que le está sirviendo, más que todo, para obedecer a Dios. Véanlo, no sé si ustedes, si concuerden conmigo en eso. El Señor dice, bueno, vio Dios que el hombre estaba solo, y dijo, le haré una ayuda idónea. La ayuda idónea no es, como yo les decía ayer, para que el hombre pudiera tener piel de la masa de cocinada y todo aquello. Era para ayudarlo a buscar a Dios. Y yo les decía a ustedes, ¿por qué de alguna manera la serpiente le dio acá, vino exactamente a la mujer? Hagan una discusión, me gustaría que les esforzaran en hacer una discusión. Si de por sí, Abraham, no había podido cumplir con el plan maestro de Dios, en cuanto a lo que él le dijo, la plan huelga, etcétera, etcétera, y luego dijo, bueno, estoy mirando que el hombre no puede cumplir con mi palabra, le traeré una ayuda idónea. Y para eso, hubo una pregunta que también les hice, que no les respondí, o más bien ustedes no me respondieron. Cuando les dije, ¿la mujer en qué momento fue creada? En lo que están ordinando. ¿Ya? ¿Ya la acordaron? Entonces, yo les dije, bueno, algunos me dijeron algunas cosas, pero no me acaricito porque no soy mi maestro. Entonces, la mujer jamás fue creada, la mujer nunca fue creada. Si ustedes ven, la palabra de Dios dice, y creó Dios al hombre, lo creó. Fíjense bien en esto, la palabra hombre, cuando la palabra hombre, no he encontrado, a lo mejor ahorita la misión, y ustedes saben, más que yo, yo nada más voy a hacer sobre su imagen, y eso tuve que comprar el certificado. Y no hay un día que dar la solita. Entonces, cuando hablamos de una frase, de una gramática, yo quiero pensar ahorita, si ustedes me pueden ayudar, a lo mejor me ayudan bastante, que es un verbo o una frase, digo que no sé mucho, que es neutra, una palabra neutra. Porque quiero llevarnos al pensamiento de que la palabra hombre, implica hombre y mujer. Entonces, yo pienso ahorita, ahorita estoy pensando en eso, que puede ser, dentro de la gramática, una palabra neutra. No sé si usted viene aplicado a este concepto. ¿Por qué? Es como el agua o la agua. Ah, entonces estoy bien. Sí. Bueno, yo no sabía eso, si el señor no me está diciendo. A ver, el señor, ¿qué palabra voy a decir, si ni siquiera yo mi conocimiento? Así que entonces encontramos que hombre y mujer es el mismo género. Sí, se entiende que es masculino y se entiende que es femenino. Pero cuando Dios en su lenguaje, en hebreo, es expresa sobre el hombre, implica hombre y mujer. Así que entonces, el hombre fue creado, pero la mujer no fue creada. La mujer es un ser celestial divino, es un ser celestial, un ser divino, celestial porque no fue creado. Cuando Dios hizo al hombre, les puedo mostrar dos versículos. Por ejemplo, si ustedes analizan, voy a pedirles que se activen con su libro. Si ustedes van al capítulo 1, versículo 26, en St. Génesis, hay un versículo ahí muy curioso que deben ustedes de coquejarlo o compararlo con el capítulo 1, 2, 2, 7. Hagan una combinación. Ahora, primero vamos al capítulo 1 y luego vamos al capítulo 1, versículo 26. Es bueno que ustedes lean el 26 y 27 del capítulo 1. Ahora, si ya no tienen, me hacen ese gran favor de leerlo fuerte porque veo que no leen, no más que mi esposa. A ver, pues digo. Si dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra seleccionada, y señore en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda la imagen que haya avanzado sobre la tierra. Y Dios, Dios, al hombre a las imágenes, a imágenes de Dios los río, para los miembros los ríos. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer antes de que vayan al capítulo 2, versículo 7, primero escuchen mi pregunta. Cuando él está refiriéndose en este versículo, ¿a quién está haciendo adopción? ¿A quién se está refiriéndose cuando dijo, hagamos al hombre, simágenes, veranda, y los creó palom y hembra? ¿A quién se está refiriéndose en este caso? ¿Puedo decirle, está refiriéndose a Matán y hembra? ¿O no puede pensar? Ahora, ¿cómo ven? Sí, porque en el 17 de febrero, varón y hembra. Varón y hembra. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí. No, ahorita no se lo puede explicar, solo quiero que vaya al capítulo 2, versículo 7. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Formó fue Jehová Dios al hombre del fuego de la tierra, y alentó en su nariz, soplo de vida, y fue el hombre en la alma viviente. Entonces, ahora, ¿a quién está creando ahí? ¿O a quién está formando o creando? Al hombre. Y entonces, ya dijimos que acá en el 1, 26 y 27, también es el hombre. A ver, piensa en mi interveo, en los comentarios, los hermanos en internet. Bueno, aún mi hermana Normita, ella nos escucha, ella está ahorita con una necesidad, ella está allá en Indiana. Entonces, necesitamos ahorita trabajar, trabajar este punto. Ella, ella está diciendo, déjenme decirle su comentario, dice, cuando Adán cayó en sueño, le sacó de dentro de Adán, o sea, sacó a la mujer de dentro de Adán, porque ya Adán existía, ya estaba, o sea, ya existía. Ese es su comentario de la hermana. Adán, entonces, ahora vamos a ver, ¿qué quedamos? Ahora, ahora sí, voy con ustedes. ¿En qué quedamos? En el 2, 7, ¿a quién se está haciendo referencia? Adán. Adán. ¿Y también en el 1, 26 y 27? Sí, pero cuando crea a Adán, está creando Adán, más que viene femenina, o sea, allá en la parte femenina. Sí. Dentro de Adán. Sí. Ok. Vamos a ver qué tal, yo no soy maestro, pero a ver qué tal, vamos a ver. Aquí tenemos, vamos a escribir en este lado, aquí arriba, vamos a escribir en Génesis 1, 26 y 27. Y luego aquí tenemos el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Ahora, vamos a ver aquí, vamos a poner otra balanza en este lado, y aquí vamos a escribir, para la Biblia. Barón, y voy a, no que yo quiera cambiar la Biblia, no es que yo quiera cambiar los textos bíblicos, simplemente voy a cambiar... Bueno, entonces no es que yo quiera cambiar la Biblia, entonces resulta que aquí tenemos al barón, y tenemos, primero déjenme decirles a ver, a lo mejor esto les va a abrir un poco más el panorama. La palabra barón en hebreo, 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 no, no recuerdo, no hay problema, yo tampoco me acuerdo por eso me pregunto, para que me ayuden a ti, pero bueno, quiero hablar, vamos a ver. La palabra barón en hebreo es esta palabra ish, es la palabra ish, y luego tenemos que ver, tenemos que ver que si Dios hizo la otra parte juntamente con el barón, ¿Cómo tendría que llamarse entonces el barón en hebreo, tendría que ser barón en hebreo, y la palabra barón en hebreo es ish, entonces este es el lado masculino y femenino, aquí no se está refiriendo al hombre, no se está refiriendo a Adán, no se está refiriendo a Eva, bueno, ahorita vamos a verlo, cuando digo Eva, aquí estamos hablando del barón, y este barón es precisamente a los que se refieren exclusivamente en este versículo, ejemplo, pero en el capítulo 2, versículo 7, él está hablando del hombre, y la palabra hombre en hebreo, en este caso, es bueno, aquí tenemos al hombre, que es Adán, y que la palabra Adán significa, hombre con sangre en hebreo, en el rostro, eso es lo que significa Adán, Adán, hombre con sangre en el rostro, o mostrar sangre, también significa mostrar sangre, mientras que entonces aquí la palabra varón y la palabra varona cambian mucho, ya de varón a hombre, por ejemplo, bueno, ustedes que luego también, obviamente estudian su Biblia, en este caso por ejemplo, como dice este texto bíblico, a ver ustedes me van a ayudar, que hay que yo no me lo sé muy bien, cuando dice, maldito el hombre, a ver, maldito el hombre que confía en el hombre, ahora, así dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, yo no me lo sé, yo no me lo sé, piénselo mientras escribo otra cosa aquí, o dibujo también, si buscan la cita, se los voy a agradecer de vos, saludos, saludos, no me lo sé, a ver, ¿cómo dice hermano? maldito el hombre, o el guerrero, o el paliente, confía en el alma, pero aquí hay algo muy importante, de acuerdo a lo que está leído alemán en esta versión, en la versión 1602, dice, maldito el varón que confía en el hombre, todos hemos popularizado porque lo leen en la versión 60, o en las versiones más modernas, donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que es totalmente contradictorio, está hablando y dice, maldito el varón que confía en el hombre, es decir, el varón, veanlo aquí, no debe nunca confiar en el hombre, y menos, ahora, a veces me gusta enseñarles por medio de preguntas, porque esto se vuelve ameno, por lo menos pienso para el auditorio, que está escuchando en este caso, así que por ejemplo, cuando estoy hablando de esto, ¿por qué dice, maldito el varón, el varón que confía en el hombre? ¿alguien lo tiene en su versión así? Sí. ¿Cómo dice? Aquí ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone en carne por su brazo, y por la propia parte de Jehová. ¿Vieron eso? ¿Ya vieron? Danos la cita y como que no le ha dado, Jeremías 17.5, gracias, para nuestros hermanos de internet, Jeremías 17.5, ahora, vean esto, cuando, cuando, vean que el hombre, vean que el hombre cayó, ya dijimos que el hombre fue el que ocasionó la caída de la humanidad, ahorita vamos a ver el asunto de la mujer, pero entonces, el hombre fue el que ocasionó la caída de la mujer, perdón, de la humanidad, a causa de su desobediencia, porque él desobedeció los cuatro mandamientos que ya estuvimos viendo, dos, tres positivos o no negativos. Entonces, por eso el Señor, le ordena al varón, no confía en el hombre caído. Así que ahora, aquí, vemos esto, vean esta ilustración, vean esta ilustración, voy a dibujar aquí, un poquito más grande, esta parte, ahora, vamos a ver, aquí, ahora ya estamos viendo, que estoy poniendo un hombre, estamos hablando, vean ahí el pizarrón, ahora estamos hablando de Adán, si ven la tinta del pizarrón, ahí lo ponemos para él, ¿ahí ven bien, hermanita? ¿está bien? Bien. Ahora, fíjense bien en esto que vamos a ver, y, bueno, quiero hacer énfasis con mi hermanita Norma, porque ella nos está dando también su opinión, cuando que la hermanita ya debe saberlo, porque lo ha oído mucho, allí, allá en México, pero bueno, todos cometemos un poquito de omisión, y ahorita, mi hermanita está con una preocupación muy grande, pero lo digo para que vean, que es siempre importante que recuerden las cosas, así que entonces, ¿qué pasó aquí? Primero, ¿cuál es primero? ¿es primero esto? ¿no es primero esto? Obvio, que de acuerdo a los versículos, y al orden consecutivo, es el primero. En otras palabras, todo esto que estamos viendo aquí, déjenme cerrarlo de esta forma, era la parte espiritual, la parte divina, la parte que venía de lo celestial, voy a escribirlo también. Así que, primero venía esto, aquello que es espiritual, aquello que es divino, aquello que es celestial, así que, una vez que Dios, en el capítulo 1, versículo 26, hizo todo esto, ahora procedió, en el capítulo 2, versículo 7, a hacerle una casa. ¿Ahora sí ya vieron eso? Entonces, ¿qué es este cuerpo? Es una casa, para el alma, y el espíritu. Cuando morimos, el espíritu y el alma, dejan esta casa. ¿Y qué pasa cuando ellos, se salen de esta casa? Y ¡pum! Se acabó. ¿Verdad? Los llevan al cementerio. Entonces, es exactamente lo mismo aquí, así que, muy aparte, escúchenme, muy aparte, y no quiero complicar más el asunto, muy aparte, de lo que es el alma, y el espíritu, en el hombre. El alma, y el espíritu, en el hombre, es otra cosa, muy distinta, muy diferente, a esto que estoy poniéndoles aquí, en el pizarrón. Así que aquí, ahora sí vamos a verlo. Cuando ya Dios hizo, al hombre, como dice, el polvo de la tierra, lo hizo, entonces, metió, por así decirlo, ¿a quién? Metió, al varón, y a la varona. ahora, cuando ustedes leen, en el capítulo 2, cuando leen ustedes, en el capítulo 2, y ven ahí, cuando dice, vamos a ver, en el versículo 21, y es ahí, lo que está diciendo, nuestra hermana Norma, en el capítulo 2, versículo 21, dice, ahora, fíjense bien, me gustaría, hermano Enrique, ya que tiene usted, esa versión, me ayudara, a buscar, este, capítulo 2, versículo 21, y 22, y 23, versículo 21, al 23, de Génesis, Génesis, capítulo 2, del 21, al 23, ahora, mientras nuestro hermano, lo encuentra, lo busca, más bien, o como sea, vamos a leerlo nosotros, o si quieren, bueno, yo no leemos alta, para nuestros hermanos, dice, y Jehová Dios hizo caer sueño, ¿sobre quién? Sobre Adán, en otras palabras, sobre el terreno, el terreno, el que fue hecho, del polvo de la tierra, vean exactamente, dice, y se quedó dormido, entonces, tomó una de sus costillas, y cerró la carne, en su lugar, para poder ir, yéndole una vez el punto, la palabra costilla, no se refiere, a las costillas, del hombre, ni de la mujer, si un hombre, cualquiera que este, sea, va a que le hagan, un rayo sechi, va a ver, que están completas, sus costillas, no le falta ninguna, así que, no ande reclamando, a la mujer, que le regrese, su costilla, si al tanto, le regresa, a la mujer, la costilla, será, una costilla, de rompí, o de, entre coros, pero, ninguna costilla, la mujer, no tiene, ninguna costilla, que le pertenezca, al hombre, jajaja, ¿vieron eso? bueno, así que entonces, esa palabra, costilla, en hebreo, significa, lugar, curvo, lugar, cóncavo, y tengo que decirles, a ustedes, en un momento determinado, quien es, ese lugar, curvo, o ese lugar, cóncavo, así que, de alguna manera, ustedes pueden, darse cuenta, a qué se está refiriendo, quien es, ese lugar, cóncavo, quien es, ese lugar, curvo, es precisamente, el varón, a ver, si ya lo asimilaron, o todavía no, a ver, vuelvo a repetir, con gusto, la palabra, la palabra, costilla, en hebreo, significa, lugar, curvo, lugar, cóncavo, también, ir a la idea, de que es una cueva, o una caverna, por decirlo así, entonces, cuando dice la palabra de Dios, y tomó de la costilla, tomó del lugar, cóncavo, tomó del lugar, curvo, a la mujer, porque estaba, dentro, de él, la mujer, estaba, dentro de él, dentro de esa costilla, pero nunca fue, de una costilla, literal, por el que le correspondiera, en este caso, a Pan, sino, al varón, ish, al varón ish, la parte divina, si, o sea, la parte, la parte divina, fue sacada, de esa costilla, llamado, en hebreo, lugar, cóncavo, a ver, necesito, que asimilen ese punto, para poder seguir adelante, díganme, si les queda claro o no, hay veces, en que solamente, necesitan ustedes, oírlo, y, y, pues, ahora sí que, yo no lo entendí, en un principio, cuando lo escuché, y, y todo aquello, entonces, a través de orar, y pedirle al Señor, Dios no ha dado la revelación de las cosas, pero, para mí también, me falta como ustedes, pero, ¿qué más puedo hacer, para que pudieran ustedes, comprenderlo, y llegar, a una, completa comprensión, ¿qué más puedo hacer? Es que, me entiendo, lo que significa, costilla, lugar, con sabor, algo, sí, pero, pero, es que, a lo mejor, los problemas, que le estamos llevando al plano físico, al plano físico, exactamente, ajá, oye, es ahí, donde nos fijamos, escuadra, cuál es el lugar curvo, y el varón, el varón, el lugar, bueno, por eso, por eso lo mencioné, lo vuelvo a repetir, quién es el lugar curvo, el lugar cóncavo, es el varón, Isch, es él, él, es el lugar curvo, que estaba, como vean, aquí en el cubo, aquí tiene, aquí tiene el título, la parte de afuera, es el, es la casa, Adán, adentro de Adán, Dios puso, al hombre, al varón, y a la varona, ahí estaba, dentro de él, como dentro de sus entrañas, como dentro de sus entrañas, exactamente, o sea, no, como decía la hermana, nos vamos a la imagen, material, literal, pero no, háganle cuenta, que yo, en lugar de llamarme Daniel, le llamo, curvo, cóncavo, así le llamo, en hebreo, y adentro de mí, está, la varona, vamos a hacer un ejemplo, o una demostración, pero, no voy a poder hacer, dejar en la cama, o bueno, mira, voltearla para acá, y voy a necesitar, que me ayuden, a ver, vente, este, ¿cómo te llamo esto? Jorge, ayúdame acá, ¿sí? para mí, para él, mamá, y necesitamos, ahora, como está bien grandote, quiere estar más grande, el ex, o bueno, a ver hermano, el ex, el rich, perdón, el rich, ¿verdad? Sí, pero creo que está en el mismo tamaño, necesito a alguien más, alguien más, ah no, está más, está más, ¿qué malo? este hombre, le dieron mucho, mucho alimento, para crecer, pero ahora necesito una mujer, ven acá, mi amor, dice, ven acá, se mueve a estar aquí, todo, vamos a trabajarlo, en frente de la cámara, pero ustedes detrás, de que, lo visualicen, a ver, tú adelante, y él, ahora, por favor, ponganle atención, él es Adán, terreno, Adán, terreno, aquel Adán, que no quiso hacer, lo que Dios le dijo, en esos cuatro mandamientos, y luego, aquí tenemos, al hombre, aquí tenemos, al hombre, y aquí atrás, tenemos, a la mujer, aquí tenemos, aquí, así que adentro de él, adentro de él, está, adentro de Adán, está, en Badonís, y adentro, no podemos hacer de otra manera, más que, pensar que ella, está dentro de él, así que, cuando entonces, Dios hizo caer un sueño, sobre él, cálmate, la pide, y ahora vas a dormir, muy bien, ahora, ahí se duerme, piénsate, ya está dormido, que saben que, duerme sentado, al momento, que él, se sentó, o se durmió, quedó, a la vista, en lugar, curvo, en lugar, cóncavo, bien adentro, así que, él es la costilla, él es la costilla, y de dentro, sacó, a la mujer, la sacó, y entonces, se la trajo, a Adán, así que, cuando Adán, despertó, oh, surprise, entonces, fue cuando, entonces, ella, miró, a la mujer, y aquí, vemos también, otro error, muy grande, otro error, muy grande, si tienen su Biblia, yo leí nada más, el versículo, 21, nos basta el 22, si, o no, a ver, el 22, ustedes, porque ahorita, lo vamos a abrir, con el hermano, que nos haga favor, el 22, como dice, en la costilla, que Jehová, Dios, tomó el hombre, hizo una mujer, y trajo a la mujer, entonces, le trajo Dios, a la mujer, a la barona, y se la trajo al hombre, ¿está claro? Ahora, otro error, de los que ya, estaban acumulados, en la vida de Adán, terreno, está en el versículo siguiente, vamos a ver, que dice él, dijo Adán, esto es, ahora, esto es, tú, 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 carame, de mi carne, esta es la que le hará, la mala barona, porque el barón, puede su amada, entonces, ¿qué dijo Adán? como que, bueno, se miran de frente, se dijo, entonces, él dijo, guau, esto es lo que Dios, me trajo, entonces, dice, una mentira, dice una mentira, esto, es, ahora, carne de mi carne, y huesos de mi hueso, y eso es una mentira, porque no era de él, era de Adán, era del barón, no de él, en donde él tuvo razón, pues cuando dijo, esta será llamada, barona, porque el barón, pues con más, porque el barón, fue tomada, así que él tuvo, una osadía, tuvo en la, la osadía, de haber dicho, que ella, era carne de su carne, y huesos de su hueso, y eso es lo que, muchos hombres, han hecho, que las mujeres, sean de su propiedad, para lo que eso es, sí, por eso es que, la mujer, nunca, nunca fue, tomada, bueno, nunca fue formada, ni creada, ahora, voy a decir dos cosas, el hombre, el hombre, fue formado, fuera del huerto, el hombre fue formado, fuera del huerto, pero, pero la mujer, ni fue formada, ni fuera, ni dentro del huerto, sino que ella, en la parte celestial, la parte divina, por eso, todos los hombres, debemos tener, un máximo respeto, por las mujeres, y las mujeres, deben tener, un máximo respeto, sobre ellas mismas, porque no son terrenales, son divinas, y lo que Dios quería, era que el hombre, o lo que Dios quería, es que en la tierra, hubiera una conexión, entre lo terreno, y lo divino, o lo celestial, lo celestial, eso es lo que Dios quería, y sin embargo, ahí donde la gente, los hombres han tomado, posesión de la mujer, es decir, yo soy, yo soy tu amo, soy su dueño, etc, 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 cuando quiere habitar, la mujer, es una parte celestial, es una parte celestial, divina, miren eso, bueno, no sé si esto les ayude, a entender, entonces, el concepto, gracias, gracias, bueno, así que de alguna manera, como ya vieron, todo esto, es tan interesante, falta a mis hermanos, a ver, ¿qué pasó hermanito? ¿ya? lo que sucede es que, también, cuando se nos ha instruido, en otro lugar, sí, este, en el versículo, 23, de la mojada, así es, y así se enseña, exactamente, bueno, muy bien, ¿alguien tiene algún comentario o algo? Nuestros hermanos, están aquí ya, bueno, espero que, lo haya yo dejado entendido, bendito su nombre, muy bien, ¿de dónde viene la palabra, mujer de fuego? ah, la palabra, ahora vamos a, ahorita que la hermana nos está preguntando, la palabra, ish, en hebreo, significa, hombre de fuego, hombre de fuego, eso es lo que significa, la palabra ish, y luego, la palabra isha, significa, mujer, fuego, o mujer de fuego, esta es, una forma sinónima, por aquí decir un sinónimo, así que, de algún modo, mis hermanos, como ustedes pueden ver, esto es parte de todo lo que necesitamos comprender, bueno, nuestra hermanita Norma dice, yo me equivoqué, por no, por no dormir, dicen, no, dice, la mujer ya existía dentro de Adán, ok, ya corrigió nuestra hermanita Norma, gracias a Dios, entonces, los demás, ya que no han tenido todo este rollo, y embrollo, déjenme ver parte de lo que el hermano, eh, el pastor está diciendo, y dijo Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos, y tal, de mi tarde, pero yo quiero que vean, ustedes el 22, dice, y de la costilla, que Jehová Dios, tomó del hombre, y es una mujer, y se le atracó al hombre, a veces, ven en un segundo, porque hay algo que quería mencionar, que está ahí, ah, bueno, se me acuerde, creo que, estamos bien, bueno, hasta aquí, vamos bien, mis hermanos, están entendidos, yo sé, yo sé que a lo mejor, les quedan dudas, o inquietudes, no se preocupen, Dios trae revelación, así que, han oído ustedes, sobre lo que es, la palabra, tabar, y la palabra, ahumar, si la han oído, perfecto, porque esto les deja saber, que esto que ahorita, a lo mejor, ustedes están escuchando, les resulte, una palabra, tabar, y el amá, va a venir después, cuando ustedes, hayan, prolificado a Dios, por lo que no entendieron, es como Dios trabaja, les dijo su nombre, hermanos, buenas, tan amables, por favor, que nos dieran la lectura, desde el 21, al 23, por favor, y el Señor Dios, provocó, un profundo sueño, que cayó, sobre la edad, y él le durmió, y tomó, una de sus, costillas, o uno de sus bravos, y se, y se cerró la carne, ahí, y de ello, hizo el Señor Dios, que lo que había tomado el nombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y le dicen, y al ámbito, esto es ahora, los esposos, y carne, y carne, y ella será llamada, mujer, porque ella, fue tomada, de goma, ¿vieron cómo cambia ahí? y sin embargo, a pesar de que, las versiones distintas, no nos ayudan mucho, en este caso, en este caso, no nos ayuda nada, el versículo 23, para comprender el asunto, porque ni siquiera, fue mujer, bueno, en el arro del nombre, era varona, era varona, el término mujer, el término mujer, si ustedes quieren saberlo, el término mujer, es la capacidad, la facultad, de ser madre, de ser del término femenino, más adelante, si mal no recuerdo, en el capítulo 5, de mismo Génesis, creo que es el 1 o el 2, capítulo, capítulo 5, versículos, 1, 2, 2, dice, este es el libro, de las generaciones, de Adam, el día en que, crió Dios al hombre, a la semejanza, de Dios lo hizo, vanol, y entra a los críos, ahí volvemos a verlos, y los bendijo, y llamó, el nombre de ellos, Adam, vean ahí, ahí es cuando ya aparece, el nombre, Adam, y llamó, el nombre de ellos, Adam, el día que fueron criados, pero hay otro que necesito, espérenme un segundo, capítulo, a ver, dice, este otro versículo, hay otro capítulo, versículo, en donde dice, y llamó, y en donde dice, y llamó, Adam, a su mujer, Eva, y llamó Dios, a su mujer, Eva, y por eso les digo, significa, madre, de todos, los vivientes, tres veintos, tres veintos, así es mal, ahora si ya en el mismo rito, oye, entonces, oye, ya es hermano, que dejaría, si no estuviera, usted de aquí, no había, dice, dice, y llamó, el nombre, el nombre, de su mujer, Eva, por cuanto ella, era madre, de todos, los vivientes, la palabra, vivientes, aquí en el reo, es, habá, que significa, vida, habá, que significa, vida, así que bueno, primero, eran Adán dos, los dos, eran llamados Adán, Adán masculino, Adán femenino, se acuerdan que les dije, que Dios trabaja, con el nombre de hombre, para hombres y mujeres, y ahí está la clave, Dios, bueno, era llamada Adán, Adán femenino, Adán masculino, si, bueno, ahora, vamos a terminar con esto, y vamos a lo que, la hermana decía, que les había quedado a beber, así que ya vieron entonces, como el nombre, recibió, la ayuda idónea, ayuda idónea, para que, para que hubiera, que ir a lavar, los calcetines, a Adán, no, para cumplir, con el plan maestro de Dios, y el propósito de la voluntad de Dios, para eso Dios lo hizo, ¿me oyen eso? Así que en un momento dado, cuando Dios pide, que a la iglesia, en el templo, se reúna la iglesia, la gente, debe venir, en pareja, el hombre y la mujer, su esposo, y su esposa, no debe venir, la mujer sola, ni el hombre solo, por eso Dios los hizo, para que la mujer, viniera, y lo acompañara, si en un momento determinado, el hombre, viene, fracturado, o panteado, de un pie, o no sé qué, algo que no lo ayuda, levantar el nombre de Dios, en la iglesia, en el momento, que el Espíritu de Dios, se derrama, y hay, es una obligación, y es una necesidad, danzar, en la iglesia, pero si el hombre, en un momento determinado, imposibilitado, por él, y eso zeta, entonces la mujer, toma el lugar, de la banda, en lugar de él, y la mujer, debe de lanzar, doble, por ella, y por él, o viceversa, cuando la mujer, está, imposibilitada, por alguna razón, o causa, entonces el varón, el hombre, debe de lanzar, doble, por él, y por ella, porque para eso, son las ciudades, idóneas, se ayudan, para levantar, glorificar, escaltar, en nombre de Dios, bendito, su hermano, amadés, aleluya, pueden ver esa importancia, no para que le dices, le dices, bueno, eso ya es su tiempo, jajaja, para ayudarte, a levantarte, ahora, fíjense una de las cosas, si, si yo les hago una pregunta, mujeres, mujeres, y aunque, aunque su marido, a lo mejor, se quedó en casa, y como quiera que sea, le voy a hacer una pregunta, en cuestión de falta de búsqueda, en cuestión de falta de adoración, y alabanza, por causa de que no se levantó, el nombre de Dios, suficientemente, ya que para eso, fuimos traídos, y ahorita se los voy a comprobar, en el libro de Efesios, capítulo 1, vamos a ir ahorita ahí, pero escuchen mi pregunta, entonces, ¿quién recibirá más condenación, en un momento determinado, el hombre, o la mujer, después de todo, quien recibirá mayor condenación, escuchen otra vez mi pregunta, en cuestión de, de que no hubo la suficiente alabanza, adoración, el glorificar a Dios, y venir a la iglesia constantemente, y entregarse, también derramar lágrimas, y todo aquello, ¿quién recibirá más condenación, el hombre, o la mujer, la mujer, la mujer, a ver, vamos a ir, de hermanito, padre hermanito, ¿quién? ok, eso es lo que pide la madre, él debe hacerlo, fíjense bien, perfecto mi mamita, gracias, eso estuvo bueno, voy a volver a especificar más mi pregunta, hablando de pareja, ¿sí? hablando de pareja, del hombre y la mujer, esposo y esposa, entonces, cuando, cuando a mí me invitan, a predicar en la femenil, aunque muchas veces, quién sabe quién ordena, o hace los, los, los programas, pero siempre quieren que sea una mujer, la que predica en la femenil, y un hombre en el culto de varones, a mí me gusta mucho, me fascina, predicarle a las mujeres, y cuando me dicen, pastor, lo invitamos a que predique en la femenil, digo, ah, qué bien, me gusta, me gusta predicar en la femenil, ¿por qué creen? porque van muchas mujeres, se llena de mujeres, y cuando me dicen, hermano, lo invitamos a predicar a los varones, está bien, hermano, sí voy, ¿y saben por qué? porque son tres o cuatro los varones que van, en serio, estoy hablando en serio, por eso, por eso, a eso me estoy refiriendo, cuando digo, ¿quién va a recibir mayor condenación? ya estamos hablando en nuestro tiempo, en nuestro tiempo, ¿quién va a recibir más condenación? los hombres, el hombre, continúa con su necesidad y terquedad, de no obedecer la palabra de Dios, y cuando le dicen a la mujer, mira mi amor, mira mi prietita, mi chaparrita, mira, vete al templo mi amor, y por favor, danzas por mí, y amabas a Dios por mí, y mira, te trae la canasta llena de bendición para la casa, les puedo contar de una anécdota, bueno, no hace engrosar un texto bíblico, déjame acordar, a ver si me ayuda hermano Enricito, donde dice ahí en Éxodo, cuando dice que las mujeres salieron a danzar, y tomando paneros, danzaban delante de Jehová, ¿sí?, a ver, ¿perdón?, a ver, que le ayuden también, ¿quién es la hermana? ¿qué es la hermana? ¿la hermana, la 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 hermana, ¿sí?, a ver si uno le pone a sus niñas, dice, no se llama María, se llama Miria, ay Dios, pues uno es en Hebreo, y otro es en Español, en Nevitano, jajajaja, ok, gloria a Dios, a ver, vamos allá, Éxodo 15, gloria a Dios, a ver, vamos a ver, Éxodo 15, ¿20? Sí, muy bien, a ver, vamos a ver, no, a ver, voy a dar, sí, María, la hermana, la hermana, la hermana, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en voz de ella, con panderos y danzas, perfecto, perfecto, ahora, vamos a ver aquí, dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en voz de ella, con panderos y danzas, y ahí vemos el canto que ella dijo, cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando el amado al caballo, y al que en él subía, ¿saben sobre qué cosa tuvo victoria ella? Cuando dice, cuando dijo estas palabras, echando al amado, al jinete, y juntamente al caballo, y está hablando de haber vencido, a los demonios y adivin, y les voy a decir, a lo mejor todavía no vengo aquí, pero vamos a ver todavía el secreto, acerca de la mujer, y por qué la mujer es más atacada, por esos demonios y adivin, ahorita se los voy a decir, y esto debe ponernos en alerta a ustedes, mis amadas y hermanas, más femeninas o femeninas, ahorita se los voy a decir, sí, mi amor, gracias. Entonces, ahora, escuchen, ¿en qué momento los hombres salieron a lanzar? ¿en qué momento los hombres tuvieron la, 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 ¿cómo podrían decirles? Tuvieron la oportunidad de manifestarse delante de Dios, aunque yo una vez, cuando el Señor me estaba dando para predicar este versículo, este versículo, les voy a decir aquí también, donde está una revelación maravillosa, vean esto, ¿qué dijimos que era la mujer para el hombre? ¿de acuerdo al principio de nuestra lección de ayer y hoy? Ayuda idónea, perfecto, ayuda idónea, aquí fue la primera vez que vemos a la mujer trabajando como ayuda idónea, porque podemos ver por deducción, que ellas salieron, como se dice en el, en el, en el, en el qué, en el mundo, abriendo, pista, o abriendo plaza, en serio, esto era un espectáculo maravilloso, las mujeres salieron a abrir plaza, las mujeres salieron a lanzar de delante del Señor, y hicieron descender de a deberas la gloria de Jehová, y tuvieron los santos nombres, a la gloria de Jehová, así que ellas tomaron el pandero, ¿y por qué tuvieron que tomar un pandero? ¿saben ustedes cuál es el ministerio de un pandero? ¿saben ustedes? es alabanza profética para hacer descender la gloria de Jehová, a que ellas tomaron los panderos, los panderos trinaban con todo su poder, con todo su furor, por así decirlo, tanto que llegó a la presencia de Dios, y cuando los hombres dieron a las mujeres en esa danza profética, ellos fue cuando entonces dijeron, nuestras ayudas sinónias han abierto plaza para hacer descender la gloria del Señor, ahora ellos entraron también para tomar a cada uno su pareja, y hacer precisamente esta danza profética al nombre del Señor, repito su nombre, ¿no es maravilloso? ¿no es maravilloso ver el ministerio cuando el hombre y la mujer caminan en una relación que empatiza perfectamente, que combina perfectamente, así que ahí vimos, ahí vemos al hombre y a la mujer haciendo todo este labor, todo este trabajo, que no han perdido mis hermanos, repito su santo nombre, aleluya, entonces, ahora aquí hay otra cosa, bueno, vamos a ver por qué les dije, de alguna manera el Señor quería que Adán tuviera una ayuda idónea, y se los dije hace un momento, les dije, si de por sí, él ya venía con errores al no haber obedecido, al momento que Dios les dio una mujer, una mujer, ustedes tienen que saber, por ejemplo, en este caso, la palabra Shadim, que les he sentado, o algunos de ustedes, a lo mejor han visto por internet, las predicaciones que Dios me ha permitido impartir, y ustedes a lo mejor han visto la palabra Shadim, o han oído de ellos, déjenme trabajar un poquito aquí, nada más que ahora sí vamos ya a borrar todo esto, tengan en su cuaderno, por si lo necesito, ahora, vamos a ver aquí, bueno, gracias a nuestro Dios, ya tenemos el picharrón, a la gloria, y a nuestro hermano Pastor, ahora, aquí hablamos, déjenme decirles, estoy, voy a poder, voy a tratar de escribir, la palabra como es. Esta es la palabra Shadim, y ahora, yo quiero que ustedes, se acuerdan que ayer, les hablé, y les mencioné, sobre Jehová Padre, y Jehová Madre, y se acuerdan que les dije, que el nombre, Dios Todopoderoso, pertenece al lado femenino, de Jehová Dios, muy bien, y se acuerdan también, entonces, que les dije, que esa palabra, el Dios Todopoderoso, también, es la misma palabra, para el Shadim, se acuerdan que les dije, así que aquí, voy a hacerlo, intencionalmente, de esta manera, aquí tenemos, a los Shadim, pero aquí, vamos a escribir ahora, la palabra, aquí en, Shadim, ¿qué les llama la atención, ahí en esta porción? Shad, exactamente, esta palabra Shad, porque esta es la palabra, Shad, para, femenino, para femenino, entonces, esta palabra Shad, amados míos, pongan atención en ello, esta palabra Shad, es la misma palabra, para este tipo, de demonios, de demonios Shadim, y van a entender, por qué, por qué la mujer, es un aspecto celestial, van a entenderlo, nunca lo han dicho, ni siquiera en la iglesia, ni siquiera lo han enseñado, y sin embargo, gracias a Dios, espero que mis hermanos, de cantar de los andales, estén conectados, porque quien sabe, si llegando por allá, si Dios lo permite, traje estos temas, con ellos, así que, déjenme mostrarles, a ustedes esto, esta palabra Shad, Shad, es una palabra, genérica, para, que contiene, tres, aspectos, o tres, contenidos, esta palabra Shad, esta palabra Shad, déjenme, dividir así, esta palabra Shad, es una palabra, déjenme escribirlo aquí, primero, ¿cómo pasó aquí? Sí, mi corazón estaba, mi corazón, mi como que algo le faltaba, ¿y ustedes que no me hicieron? bueno, a veces me gusta jugar con ustedes, jugar con ustedes, no burlan de ustedes, así que entonces, aquí tenemos la palabra Shad, y abajo tenemos la palabra Shad, esta palabra Shad, envuelve, envuelve, tres, significados, estos tres, significados, en este caso, son tres nombres de tres diferentes personajes o criaturas, estos tres nombres que estamos viendo aquí, son exactamente lo que en términos generales se conocen como espíritus Shadim, pero después ahora ha cambiado su nombre de espíritu a demonios Shadim, entonces, por ejemplo, en este caso, los Shadim, los Shadim, los demonios Shadim, Shadim, son femeninos, son del género femenino, entonces, ¿por qué decimos aquí la palabra Shad? La palabra Shad significa pechos, significa, pues eso, pecho, significa pecho, pero específicamente pecho femenino, pecho de mujer, entonces, estos son, son el género para ellos, por ejemplo, los Ofán, fueron los, los que habitaron con Padre Mandrán, los Jaió, son los que habitaron con Madre Mandrán, los Galgal, son los que habitaron con Abadón, así que, cada uno de ellos, pertenece a las tres creaciones, que fueron formadas, antes que nosotros, antes de que nosotros, vinieramos a esta tierra, a este planeta tierra, este planeta tierra, ya había sido habitado, por tres diferentes creaciones, por tres diferentes creaciones, eso está tan claro, en blanco y negro, en sus Biblias, tan solo estudiando las capongas, entonces, cuando Dios trajo, cuando Dios trajo, a la mujer, ella, ella tenía, la característica, semejante, a los Jaió, para poder, venir, y ayudar, a Adán, la ayuda indónea, que Adán necesitaba, era para vencer, a esos demonios, así que, la mujer, es la que ayuda, al hombre, para que abra camino, la mujer, muy, muy lejos, del pensamiento, y eso, cambia, mucho, necesito, pensar, que ustedes, están interesados, en todo esto, como ven, el asunto, de la familia, pues, está un poquito, retrasado, pero, quiero que vean ustedes, la importancia, del ministerio, de la mujer, y del hombre, si solo esto, lo escucharan, los de la luz del mundo, y los de esas, la luz del mundo, ustedes saben quiénes son, son una denominación, una religión, como decir, los bautistas, los bautistas, etc., estamos hablando, que los de la luz del mundo, en México, hay muchos de ellos, son, son una iglesia, que se caracteriza, donde, los hombres, son, el rey del monte, y la mujer, es simplemente, a quien puedo ver, hacia abajo, y si puedo, con la punta de pie, la puedo hacer a un lado, y la mujer, es en esta incidencia, en estas congregaciones, la mujer, tiene una fada, hasta el suelo, que, va a la mitad, las calles, y la banqueta, su maga, tiene que ir hasta acá, como, ver con mi camisa, su cuello, tiene que ir hasta acá, arriba, verdad, y, y siempre, con el cabello largo, y, y son mujeres, que aparentan, ser, la santidad, andando, por las calles, cuando, en realidad, hermano, el hombre, ha sometido, y la palabra, someter, no es lo mismo, que sujetar, aunque la palabra, de Dios, que la mujer, debe, sujetarse al hombre, pero no, someterse, son dos palabras, distintas, no lo vamos a, sorblar, ya, probablemente ahorita, en este momento, pero pueden, darse cuenta, de que manera, eh, y las mujeres, son relegadas, y tan solo, los hombres, supieran, y escuchen esto, yo no sé, si lo mismo, el Señor, nos permita, y si ustedes, estén dispuestas, yo no puse, a la mamá, también, pero estamos pensando, si el hermano, me invita, a predicar, y si no, me invita, a predicar, lo que leemos, es pedir el permiso, para que pueda, el Señor, hacer lo que, él ha estado poniendo, en mi corazón, y que es lo que, el Señor, quiere hacer, con ustedes, en este domingo, si el Señor, lo quiere, y el pastor, lo acepta, yo solamente, vengo como invitado, gracias hermano, gracias, ah bueno, ah bueno, entonces, lo que el Señor, quiere hacer, es darle, un valor, a la mujer, un valor, de su santidad, el valor, de su, el valor, que debe tener, en el hogar, no como, por eso les digo, necesito mostrarles, en forma paralela, aquello, que el Señor, mismo dijo, verdad, el apóstol Pablo, cuando dijo, que la mujer, esté sujeta, a su marido, y, y, la cabeza, del hogar, es el hombre, esta es otra función, muy distinta, es una función, muy distinta, de lo que el apóstol Pablo, dijo, en comparación, con lo que ahorita, estoy diciéndoles, la mujer, en este caso, mis hermanos, si el hombre, de veras, la valorara, si el hombre, tuviera, este conocimiento, hermanos, déjenme decirles, explotaría, al máximo, a su mujer, no estoy diciendo, de ponerla a trabajar, o a hacerse, haceres laborales, o domésticos, sino a trabajarla, en la iglesia, no para hacer el aseo, sino para ponerla, en mayor acercamiento, a Dios, porque, ustedes pueden ver, que la mujer, es la que más, es atacada, por esos demonios, femeninos, porque vienen, en contra de la mujer, y la mujer, solamente, puede vencer, a estos demonios, con el cabello largo, si, con el cabello largo, pero para eso, hay que ungir, el cabello, de las mujeres, y es lo que, a mí me gustaría, hacer, para este amigo, que el Señor, así lo queriera, y que ustedes, lo desean, yo no voy a, obligarles a nada, yo solamente, me pararé aquí, con el aceite, en la mano, y ustedes, van a tener, que venir, voluntariamente, para ser ungidas, y ustedes, van a tener, dominio, y control, y autoridad, sobre estos demonios, porque, cuando ustedes, empiecen a lanzar, sabrán, que con sus cabellos, hay poder en él, hay poder, ruar, hay poder, ruar, hay poder, hay poder, el ir, como si fueran, la congato, en el tiempo, en el tiempo, que se pone, esta matanda, para la iglesia, la mamá, la vacía, la mamá, la vacía, la vacía, la vacía, la vacía, la vacía, la vacía, entonces, ustedes, ustedes, cuando, cuando estén lanzando, lo van a hacer, con una mayor convicción, con una mayor inteligencia, y sabiduría, sabiendo que con su cabello, cuando ustedes, están lanzando, y lo giran, y lo hacen, en muchas formas, y maneras, cada punta, de su cabello, esos, una de los gastos, en el rostro, esos demonios, y no tendrán, ningún apetito, de cumplir, y hacer, en la congregación, teniendo, mujeres, enredosas, mujeres, intrigosas, mujeres, chismosas, mujeres, que practican, todos, y por pecado, sin restricción, alguna, vean que son, cristianas, pero cuando su cabello, es largo, que importa, que esté, con orzuela, o putas abiertas, o lo que sea, su cabello, es poderoso, es caballar, su cabello, tiene poder, es caballar, es caballar, y os va a asesinar, a la caballar, llaman a la caballar, por eso, es porque, es la razón, por la que Satanás metió en el mundo de la mujer la moda de cortarse el cabello es porque de esta manera es como él cortaba el poder agresivo que hay en el cabello de la mujer en contra de sus demonios así cuando Satanás vea la congregación con el cabello corto sabe que puede llamar a sus ejércitos y vencer a la iglesia contando desde los niños hasta los adultos pero cuando Satanás ve que las mujeres de la iglesia tienen su cabello largo él no permite a sus demonios él puede decir espérense vamos a meter en la moda de cortarse el cabello y de esta manera las podemos vencer ya no nos da la calle esta es la manera en la que trabaja por eso el señor le trajo a la mujer y le dijo aquí ven, ven y le dio el cabello largo porque ella tenía poder y autoridad pero ven ustedes que fue lo que pasó vino la serpiente exactamente sobre quien sobre la mujer porque no vimos sobre el hombre porque no tenía el cabello largo Dios no permite que el hombre deje crecer su cabello en el lado natural natural pero en lo espiritual tanto el hombre como la mujer debe tener la misma largura de cabello como lo tiene una mujer eso en el ámbito espiritual porque ambos necesitan guerrer y ya dijimos tanto el hombre y la mujer que maravilloso cuando el esposo toma su esposa de la mano y dice esta buena la alabanza vente vamos a levantar el nombre de los dos y empiezan los dos a avanzar este es el principio de una buena familia o una buena institución de la familia bendito el nombre de Dios ya no está en relación a la mano entonces quedamos entendidos ahora sobre por qué y vean ahí por qué Dios trajo a una mujer y por qué es una mujer celestial no era una mujer ordinaria nunca la mujer ha sido ordinaria en un momento determinado y no es que yo trate perdón y no es que yo trate de wow creo que ya me pasé hermano no verá qué horas son ya me pasé son seis veintisiete y eran las seis nada más por eso les digo que no me hagan hablar porque si no ya me sigue calle bendito el nombre del Señor entonces quedamos entendidos cuán importante es entonces que la mujer participe en la iglesia por eso les digo si estos hombres cristianos misóginos espirituales supieran el valor de la mujer en la iglesia hermanos en lugar de tenerlas ahí resagradas las pondrían a estar activas pero juntamente con él hombre y mujer que lo entendí bueno ok los confiamos 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 pero tiene sí hermanita pero tiene que ver con esto y mañana les prometo empezar con esto porque aquí está aquí en esto estamos los confiamos ahí está ok pues gracias a nuestro Dios pues hermano pastor yo les dejo el lugar para que continúe con lo que sí que es continuar para nuestros hermanos para nuestros hermanos de internet mis hermanos que están ahí quiero pedirles de favor que a las 7 empezamos nuestro siguiente estudio bíblico mis hermanos de internet a las 7 si Dios lo permite estamos iniciando nuestra siguiente predicación están invitando mis hermanos de internet así que bueno por mi parte pues doy gracias a Dios que les parece si oramos dándole gracias a nuestro Dios en esta hora por esta palabra que Dios nos ha dado vamos a pedirle al Señor que nos que nos dé un corazón agradecido ¿quién puede orar por la palabra? a ver hermano nos va a ayudar a dar el Señor por la palabra como mujer que es bueno ahora si nos puede dar una razón bendito Dios bendito Dios amado precioso Señor de misericordia Señor eres gracias y eres puente eres todo es magnífico gracias porque aclaras las dudas de tu pueblo Señor aunque tu pueblo no haya abierto los labios tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te doy gracias Señor porque te demuestra como Dios que conoce nuestro corazón nuestra mente eres todo poderoso Señor eres bendito eres armado eres bendito Señor y te agradecemos cada palabra que ha llegado a nuestros oídos Señor bendice esta semilla aunque no la hayamos entendido tú Señor en su debido tiempo con sus benditas aguas harás que esta semilla eche raíz profunda y crezca hasta dar un fruto te bendecimos Señor te damos gracias por la vida de nuestros pastores gracias Señor por tu palabra Jesucristo gracias porque eres tú mismo dándote a nosotros una vez más Señor te alabamos te bendecimos te glorificamos y te damos gracias por tu presencia en nuestra matriz bendito eres Señor aleluya gracias gracias Gracias.